Este jueves 30 de noviembre se va a estar realizando en el bellísimo Centro Cultural 25 de Mayo la séptima edición de 10 Cortos 10. Un ciclo con 10 de los mejores cortos argentinos realizados en tiempos recientes en una muestra que está producida y programada por la periodista Cynthia Zabbat y por el cineasta Paulo Pécora. Los cortos seleccionados para esta edición son los eucaliptos, el aire llega cargado de similitudes, la piedra mágica, la mutante. Acordate de darme un beso al despertar de Espiral, El Trueno, Meinbach y Leakfire. Esos serán los cortos que se van a estar proyectando en dos partes y en el medio de esas dos partes los programadores van a realizar una entrevista abierta y pública con los directores de los cortos y por supuesto con los espectadores que podrán hablar con ellos. Repito entonces, jueves 30 de noviembre en el Centro Cultural 25 de Mayo, séptima edición con entrada libre y gratuita de 10 cortos 10.